de la ciudad de Castilla. Y hoy estamos acá con una de las personas más referentes de este barrio, que es doña Viviana Gómez, historiadora. Bueno, doña Viviana, cuéntanos la historia de Castilla, la expansión, el desarrollo, lo cultural. ¿Qué es Castilla? Cuéntale la historia de la gente de Telemedellín sobre su barrio, Castilla. Agradezco mucho la atención. Buenas tardes. Pues les voy a contar un poco de lo mucho que somos como territorio. Hacia los años 1930, familias de obreros vienen a establecerse acá, muy convocados por la construcción de la autopista, por el crecimiento urbano que se da también a partir de las testileras, claro que sí. Y se crea un sector que se llama Las Diez Casas. Ese es como el inicio que se le da a este territorio llamado como Castilla. Las Diez Casas, Las Diez Casas se llamaba. Las Diez Casas, sí, exactamente. Cerca de lo que hoy es la 68 con la 96. ¿Por qué nos llamamos Castilla? Porque en este sector había una gran finca y en esa finca una gran casa que la llamaban El Castillo. Y por eso empezó a retomarse el nombre más femenino como de Castilla. Castilla es el territorio madre de todo este sector que llamamos hoy La Comuna 5. Y a su alrededor ya para los años 50 había mucho desarrollo. Muchos de ustedes deben de saber que aquí el Hospital La María ya para 1912 funcionaba cáncer. El Hospital La María era el mayor referente porque era el hospital para los tuberculosos. Entonces se consideraba que nadie debería de vivir cerca de los tuberculosos. Pero a partir pues ya de la ciencia permite como darnos cuenta que no es así. Se me está cayendo un poquito este... No se preocupe, tranquila. Bueno, vamos creciendo como territorio. Hay un mucho liderazgo al comienzo tanto del sector político como de la iglesia que permite que esto crezca. Ya hacia los años 60 viene el Instituto de Crédito Territorial y funda lo que son los barrios alrededor de Castilla, ¿cierto? Le da como unos límites más concretos a Castilla. Bueno, Viviana, ¿usted cómo compara actualmente a Castilla con lo que era anteriormente, hace 90 años? Se los iba a referenciar con una cometa, una cometa muy gigante que estaba en el aire. Porque Castilla se ha expandido, se ha expandido en lo social y comunitario. Aquí la organización social es muy fuerte. Se ha expandido en la participación política, en el trabajo de las mujeres. Se ha expandido en el mejoramiento de sus viviendas, en el tema de la educación. En lo cultural, cuéntame lo cultural. En lo cultural aquí han habido organizaciones de mucho tipo. Pues, por ejemplo, hemos participado en proyectos de emisoras, de periódicos. Ahorita estaban hablando del desfile de mitos y leyendas, por ejemplo. Claro que sí, tradicional. Que ya lleva, es una tradición para el territorio, ¿cierto? Y por qué se logra que se convierta en una tradición. Porque ya había mucha organización comunitaria, desde lo cultural, que aceptó la invitación de crear con los mitos y las leyendas todo ese gran desfile que se da. A partir de las danzas, el teatro ha sido fundamental acá. El teatro desde los 60's. Grupo de teatro. ¿Tiene grupo de teatro? Aquí hubo un grupo de teatro en los 80's, por ejemplo, que se llamaba... Sobre todo en las iglesias, hubo dos muy chéveres. Uno que se llamaba también, creo que Triple Seis. Pero no recuerdo muy bien, pero había muy buenos grupos, sobre todo de obreros. Sí. Y de estudiantes universitarios que promovieron... Bueno, personalidades del barrio Castilla. Bueno, me disculparán que no lo recuerde a todos, pero por ejemplo está la señora Ángela Chavarría, una mujer muy trabajadora desde la iglesia, desde el ámbito comunitario. Odile Leonila, que ahorita pasó por aquí también. Que ella el trabajo con la infancia y el trabajo con mitos y leyendas muy fuerte. Sí. Nelly Gil también con la infancia y el trabajo comunitario. Pestañas, que también lo pueden ver por allí. Muchas mujeres que veo en este momento por acá. Que René Higuita también es de acá. René Higuita, claro. Tenemos, hablando como de los lugares de este territorio, la Unidad Deportiva de Castilla, se llama René Higuita. Es en honor porque él creció, él nació y creció cerca de acá, cerca a las 68, pero más hacia, como hacia las 90. Pues la casa todavía existe donde él nació. Claro, René Higuita es un referente también muy importante para nosotros, la iglesia de San Judas Tadeo es otro referente, porque en la centralidad Castilla no tenía parque. ¿Había una iglesia antes de la de San Judas Tadeo? ¿Cómo era? ¿Usted me estaba contando de esa iglesia? Exactamente. ¿Cómo se llamaba? No, era una capilla. Una capilla. Era la capilla que la gente construyó, pero cuando el barrio empezó a crecer tanto, la gente ve la necesidad de hacer, y la iglesia pues también contribuye a la construcción de esta gran iglesia en honor al apóstol San Judas Tadeo. Bueno, ya para terminar, hablemos del Parque Juárez aquí de La Paz. Usted me dice que le contribuyó mucho a esta zona, a este parque. ¿Le ayudó cantidades? Les contaba, Castilla no tenía parque. La construcción de este parque lineal Juárez de La Paz fue fundamental para este territorio, tener un lugar de esparcimiento, de encuentro, tener donde jugar, donde las familias reunirse. Le ha permitido dar un respiro, porque este era un sector muy deprimido, muy abandonado y muy peligroso. Entonces, le ha dado un respiro muy importante a este territorio.